Corazón Yo tengo la paz Entrega tu corazón en esta mañana Esta es la presencia de Dios desde tu apartamento Alabados en tu nombre Señor En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre el agua En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre el agua Ahora se mueve dentro de mi corazón Ahora se mueve dentro de mi corazón Ahora se mueve dentro de mi corazón Pero ahora se mueve dentro de mi corazón Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Ayúdame, 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 lléname con tu poder 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 Allá del Cielo nos iremos Allá del Cielo nos iremos Allá del Cielo nos iremos No se amó para cantar, no se amó para orar No se amó para predicar, no se amó para orar Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas, mi alma volará Jesús viene a las nubes, su ilestia levantar Si tú no te preparas, aquí te quedará Jesús viene a las nubes, su ilestia levantar Si tú no te preparas, aquí te quedará Mi alma volará, mi alma volará Que veremos el gozo de Dios Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas, mi alma volará Así, 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 así ¡Así, así, 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 así! ¡Eso adora, 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 adora,ada vamos! Es un hombre, hay poder Poder, poder de Dios, poder de Dios Ahí está el poder de Dios, abre tu voz y declaralo Declaralo y esa baiana, empieza a recibir Abre tu corazón, siente la gloria de Dios El poder de Dios es así, el que ha ungido, el que ha elegido Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Juego, 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 queremos más Juego, 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 queremos más Juego, 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 queremos más Juego, 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 juego Pero Queremos más de tu presencia, tu gloria, mamá Empiezas a encender el poder y la gloria Queima, queima, queima Te está quemando el poder, te está quemando el poder Ahí está el unión de Dios, ahí está el Espíritu Santo de Soquilvado Eso vamos ahora, no Poder de Dios Está para sacarte, está para liberarte Libera a los señores 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 Más, más, más Más, más, más Sueldo, 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 sueldo Ahora suelta tu lengua, habla Ahora suelta tu lengua, habla Libera a los señores Ahí está Ahí está el poder Llefak 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 Él está aquí La presencia de Dios está aquí Empieza a llenar, empieza a llenar, empieza a llenar Tú que nos estás viendo empiezas a sentir la presencia, la gloria de Dios Hay presencia de Dios Acuérdate cuántas obras, cuántos milagros ha hecho Dios en tu vida Y no lo olvides, no lo olvides, no lo olvides, no lo olvides Ahora suelta tu lengua, dile a Él gracias papá Gracias por mi vida Señor, gracias por mi familia Señor Gracias por el aire que respiramos, gracias por el sol que hoy estamos viendo Gracias, 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 gracias Gracias por los 25 años de caminar, de estar en tu presencia En nuestro caminar encontramos momentos difíciles Tu palabra dice en el mundo tendréis aflicciones Pero más confiado en mí que he vencido al mundo Si Él venció, si nosotros confiamos en Él Podemos vencer, podemos vencer Tú tienes que declarar con tu boca Te levantas y decir Yo puedo vencer, yo puedo vencer Yo puedo vencer en el nombre de mi Dios Líderes dice Dios Directivos, dirigentes dice Dios Reciben fuerza y esta mañana dice papá Porque hay críticas El diablo no está de acuerdo dice Dios Lo poco que son Para sus agradecimientos Si llega mi presencia dice papá Solo ríndanse, 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 ríndanse Ríndanse una adoración agradable a mí Esta mañana dice Dios Está aquí la presencia de Dios Está llegando en tu vida Posiblemente estás enfrentando Con una enfermedad Sientes que ya no puedes Ni por más que lo compres medicinas De lo caro, de lo valor Y no hay nada de sanidad Como aquí el Jesús dijo A Marta, Marta Si tú crees Verás la gloria de Dios Empieza a creer Empieza a creer Ahí donde estás Tú tienes que declarar Y dile Algún día me voy a sanar Yo tengo fe En el nombre de mi Dios Empieza a recibir la sanidad Empieza a recibir tu fuerza Y el nombre de Dios Está aquí Está aquí Está aquí Abre tu boca conmigo Aleluya Mi Señor está aquí Está aquí Está aquí Aleluya Aleluya Mi Señor Mi Señor está aquí Posiblemente el enemigo Te puede decir Tú no alguien está contigo Tú andas solo No Dile Dios está aquí Porque yo lo siento en mí Él está conmigo Es el poderoso gigante El más poderoso El más grande De mis problemas Está aquí Está ahí En tu apartamento Está llegando En tu vida Donde quiere Que nos estás viendo A través de tus sueños Que se cierren tus ojos Vamos, vamos, vamos Vamos, adóralo Yo adoro a Él Yo adoro a Él Yo adoro a Él Yo adoro a Él Las promesas del Señor Dios Él está aquí Él está aquí Él está aquí Aleluya Mi Señor Él está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Aleluya Mi Señor Está aquí Ahora lo siento en mí Desclaralo conmigo Lo siento en mí Lo siento en mí Aleluya Mi Señor Yo siento en mí Lo siento en mí Lo siento en mí Aleluya Mi Señor Yo siento en mí Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré Aleluya Mi Señor Yo alabaré Yo alabaré Aleluya 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 Mi Señor Yo alabaré Yo alabaré Viníciame El hermano Con el saxomón Dice que había un hombre Cuando se encontraba Este instrumento Los poderes Del mal se huyen Si está aquí Está para sanar Está para liberar Hay momentos Te encontramos Que necesitamos Un abrazo Pero yo esta mañana Dios te está abrazando Y te dice Yo estoy contigo Dijo Grita No te detengas Avanza Avanza Está aquí Está aquí Está aquí Aleluya Señor Está aquí Está aquí Está aquí Aleluya Mi Señor Está aquí Lo siento en mí Lo siento en mí Aleluya Mi Señor Lo siento en mí Lo siento en mí Lo siento en mí Lo siento en mí Aleluya Mi Señor Lo siento en mí Yo adoraré Yo adoraré Aleluya Aleluya Mi Señor Lo adoraré Aleluya Mi Señor Lo adoraré 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 Aleluya Mi Señor Yo adoro a mi Dios con todo mi corazón Porque está conmigo en los momentos buenos En los momentos difíciles Porque está contigo en los momentos buenos En los momentos difíciles Él no se aparta de ti Su amor es grande Su amor incomparable Si tú estás aquí no estás por tu propia cuenta Es porque ha sido la llamada de Dios en tu vida Por eso no te sientes solo No te sientes sola Será que Dios no pelea por sus llamados Él pelea por ellos En los momentos de descasez Cuando sientes que tú no puedes Él está contigo en tus batallas Así que no te detengas No tengas miedo Avanz, avanza, avanza, avanza Amado Dios Muchas gracias papá A todos los ofrendantes están los Estados Unidos Ellos tienen un corazón agradecido Han dado el fruto del esfuerzo del sudor del frente de cada día Posiblemente ha pasado hambre Desvelo, desvelo, cansancio Pero han dado para ti Ahora Señor tú lo puedes bendecir Sus trabajos, su familia A mis hermanas, a mis hermanas en la cocina Señor, ayúdenos A mi hermano David Señor que ha ofrendado estar acá Tú lo puedes bendecir la vida de este varón Multire las bendiciones en su vida papá Gracias Señor A mis dos ministerios de alabanza Señor los dos ministerios de alabanza Ayuda a esos jóvenes Ayuda a ellos Señor Mis hermanos Que cada día luchan Señor A mi hermana solista Señor Estela, ayúdalo Padre A los televidentes A los que estamos presentes A los líderes de esta comunidad Ayúdalo Señor Muchas gracias Padre Hijo Espíritu Santo Tú que vivas y reinas Por los siglos de los siglos En el nombre del Padre Hijo Espíritu Santo Amén Brindemos fuertes aplausos A nuestra Madre Santísima Que a través de una mujer Sin mancha, sin arrugas Viene la salvación hacia nosotros La obediencia de ella Fue grato En los ojos del Señor Y tratemos la manera siempre Imitar a nuestra Madre Una Madre ejemplar Una Madre Que nos enseña a caminar En la santidad de cada día Agradezco el espacio El acompañamiento del ministerio de alabanza Gracias hermanos Mucho ánimo en el nombre del Señor Sé que hay cansancio espiritual Pero lo que estamos haciendo Es obra de Dios Es trabajo de Dios Nuestro salario No de este mundo Si no sabemos Allá en el cielo Nos espera Una recompensa Dice la palabra Por un poquito fuiste fiel Sobre mucho te pondré Así que el espacio Va a continuar Con el hermano Que está de conducción Bendiciones hermano Amén Amén Toca la palabra